Debo desaparecer del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esta figura fue creada en el 2008 a partir de la constitución denominada de Montecristi, producto de una asamblea constituyente que fue impulsada por el entonces presidente Rafael Correa Delgado como un mecanismo de democracia participativa, es decir, sustituyendo el viejo modelo de democracia representativa, a través del cual el ciudadano retomaba el control justamente del poder a través de mecanismos tales como la silla vacía, a través de las vidurías sociales, el control social, los observatorios, a través justamente también de la observancia de los concursos de oposición y méritos. No obstante, a partir de su creación fue obviamente objeto de un sinnúmero de pugnas hasta que en la consulta popular del 4 de febrero del 2018 se reformó la manera como entraban los consejeros y obviamente se permitió que se pueda votar popularmente por los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hoy el Consejo de Participación Ciudadana experimenta una crisis, producto de una remoción de su presidenta Sofía Almeida. ¿Es legal esta remoción? Pues se aplicó el artículo 55 del COA, el cual no es aplicable, ya que la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el artículo 37 y 38, no permite la remoción de su presidenta. Por lo tanto, siendo estas normas especialísimas y orgánicas, no podían ser aplicadas las disposiciones del COA en este caso, porque no había facultades de remoción y para ello se necesitaría una reforma a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aspiro justamente que se pueda retomar la normalidad en este Consejo de Participación y se respete la legalidad de la presidencia en manos de Sofía Almeida.